Bueno, muy bien, se pobló el estudio, mirá, hemos logrado con la venida de Goldrack que venga hasta el Chapo Olmedo, que la vemos pero él ni sabía cómo se llamaba Olmedo y a la cara. Tuve que preguntar abajo, ¿cuál era el piso? ¿El primero o el segundo? ¿El piso qué? Claro, fue una cosa extraordinaria. Estos periodistas, después se enojan cuando no nos dejan entrar a los predios. ¿Era para él? ¿Era para él? Dale, dale, porque se lo fomentan ustedes. Pero ¿sabés qué? Mirá, al menos yo tengo batería en el celular. Está la Erika García también aquí en el estudio, el topino set y tanto. Me quedé sin batería. Bueno, te quedaste. ¿Fuiste a ver a Huracán? Sí, vengo a ver a Huracán. Bueno, ¿hice el gol de Bruno Barrunello? Bruno Barrunello, sí. La verdad que mereció ganar. La verdad que el otro equipo, a pesar de que estaba ahí arriba, pero creo que patió una sola del arco. Pero después fue todo Huracán. Bueno, vos lo has visto seguido, los equipos ahí a Huracán, lo has visto que juega bien. Sí, lo has visto que por ahí le falta contundencia o definición. Sí, le faltó ahí, en el primer tiempo tuvieron 3 o 4 ahí abajo del arco, increíble. En el segundo también, no la pudieron meter, lamentablemente. Pero como equipo fue superior de Huracán en todo el partido. Ahora, no hay manera, tenés un huequito y te vas a la cancha, ¿no? No hay manera, no hay manera. Sí, pero viste, siempre. Y sí, toda la vida igual que vas a cambiar a esta altura. Siempre. ¿O no? El vicio no se cambia. ¿Qué vas? Me desputearon un poquito. Ah, ¿te hicieron un par de cositas? No, no, muy bien, muy bien. La gente de Huracán, muy bien. No, no. A Maipú también vas tranquilo. Sí, sí. En realidad, no sé, si algún que otro nunca falta. Nunca falta, nunca falta. Si no viene el famoso E, venía a Cholejo. Sí, no matenlo. Pero cuando le va bien no dicen nada. No dicen nada. No me dicen nada. Cuando viene la vuelta, los derechos federativos, entonces no dicen nada. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Bueno. ¿Qué va a ser? Vos estás acostumbrado, como estamos nosotros también, a verte en la dirección técnica de Godicruz y nos llama la atención, cómo les llama la atención a los periodistas del país que hablan del noveno interinato de Valdras, viste, y los remarquen nosotros, para nosotros, se van técnicos y quién viene, no se sabe, por ahora va a Valdras, viste. Pero qué diferencia hay con los interinatos chapa con respecto a otros clubes, que a veces se quedan, que cuando les va mal, se van del club. Sí, sí, claro. Y vos no, vos te quedás, estás ahí, porque siempre ponés esa condición, yo voy, pero... Sí, yo pensé que iba a elegir tres partidos, era la realidad. Claro. Porque siempre te toca ir, te elegís dos o tres partidos, hasta que consiguiés un entrenador. Un entrenador. Así que bueno, se juntaron un montón de cosas, como le dije a los jugadores, una de las últimas charlas, que ni imaginé que iba a llegar hasta el final del torneo con ellos, pero bueno, yo creo que también creo que duró, porque fue positivo, porque hubo un ambiente muy bueno con los jugadores, entre nosotros, entre, bueno, el Nico, el Loco, el Ruso, el Guille y los profes, entonces todo se fue dando a través de este semestre, que bueno. Y tampoco podíamos, en los momentos que vos medianamente estás bien, tampoco vas a tironar algo para que... Claro, para cortarlo. Para que convenes. Claro, para cortarlo. No, porque después tuvo un efecto húmero, si te ibas en el mejor momento y después las cosas andaban mal, no abandonaste y te bajaste del barco. No, no, pues yo te digo, son momentos que bueno, hay que tener tranquilidad, pensar y siempre pensar en el club, que es lo más importante. ¿Qué te sorprendió del... ahí te dejo, Chapita. ¿Qué te sorprendió de tu cuerpo técnico? Igual, el del Ruso nada, porque es tu hermano, el Abierto, pero cuando los incorporaste y cuando empezaron, que le dijiste a Guille, el Nico, el Loco, vamos porque tenemos este desafío, van a ser dos o tres partidos, después vemos, más allá de los gestos que has tenido como el día del debut, que lo mandaste al... no sé si lo mandaste a la parrilla, pero salieron con una... No, nunca lo... Salieron con un nivel... Nunca lo voy a mandar a la parrilla. Pero salieron con un nivel, la verdad, después de aquel primer partido con Arsenal, fue el Nico y el Loco a la conferencia de prensa notable, pero ¿qué descubriste en este proceso, no, de antes? Porque de conocerlos los conocías, pero ¿qué descubriste en este proceso? Desde el primer momento que hice que ellos fueron, que el Loco, el Nico, fueron ellos los encargados de seguir esta metodología que por ahí me ha tocado de llevarla a mí. Esa es la realidad, siempre he querido que alguno del club, porque a veces, bueno, yo ya llevo muchos años, y a veces yo creo que otro lo puede hacer tranquilamente, lo que he venido haciendo. Y lo que me ha llevado es que ellos están súper entusiasmados y han vivido una luna de miel, porque yo siempre le digo que todos estos buenos resultados no se dan. No se sostienen tanto del tiempo. No se sostienen y han vivido una luna de miel, así que imaginate que ellos están entusiasmadísimos y están viviendo una etapa que, bueno, que a ellos también les sirve un poco para saber lo que pones enfrente de un jugador de primera, porque a veces, viste, vos te pones enfrente de los jugadores inferiores, reservas, y los jugadores de primera no son los mismos, y bueno, hay cosas que, y bueno, yo, y siempre lo que pensé, que bueno, que lo hacíamos, era un grupo laburo, y trato que tengan mucha participación, porque lo que a mí me pasó también cuando me tocó estar con el Chocho Yo, que fue mi, más como ayudante de campo, y bueno, entonces, todo lo que fui aprendiendo, estoy tratando de que ellos también lo aprendan. Y sí, ya han metido siempre con el Polía, Silo a la mía, con todo, por eso te digo, entonces, y yo no soy un tipo que me persigo, yo quiero que ellos participen y que ellos también se... Pero ellos también se han aprendido la capacidad de lectura que tienen de los partidos también, porque son jóvenes además. Por supuesto, entonces, esto para ellos es súper importante porque hoy como a veces yo digo, a veces, viste, se hace el curso para ser entrenador y esto y lo otro, no hay mejor curso que este. Claro, el vivir el día a día, que ahí donde te tapo los chicharrones y tenés que resolver situaciones que por ahí haciendo un curso no son iguales. Claro, claro, una cosa en la teoría, otra en la práctica. Claro, una cosa que... Así que bueno, por eso ellos están súper entusiasmados, están viviendo un momento muy lindo y bueno, le está sirviendo mucho de experiencia porque es lo que le va a dar a ellos para el día de mañana cuando les toca dirigir a ellos. Gato, ¿y qué te sorprendió del Nico y el Loco del día a día? No, que se complementen, ellos son dos tipos que vienen de, imagínate, de inferiores, de jugadores de fútbol, de amigos, tienen un poco muy parecido a lo que me pasa a mí con el ruso que hemos tenido toda la vida y bueno, se complementan bien, viste, uno es el más duro, el otro es más... Claro. Y así, ¿entendés? Y el Guille que es el equipo. Y el Guille es un orden, no, el orden, el orden de ellos dos, el orden de ellos dos, un poco el orden de ellos dos, el más aplicadito, el Guille, más tranquilo, los pará, los tranquiliza y viste... Y te sorprende lo de Franco, digo que, a ver, tenés, primero las duplas etarias y generacionales que son la tuya y el ruso y la de Nico y el Loco. Y que él que no sea nacido en el club, que haya venido a jugar, que se haya instalado acá en Mendoza y que se haya comprometido, porque no es fácil entrar a Goicruz y... No, por supuesto, mirá, aparte que él hizo un esfuerzo grande, él se vino, dejó la familia en Alvear, estuvo solito, estuvo viviendo en la pensión con los chicos, hizo el esfuerzo, no se imaginó nunca que ibas a vivir esto. Él vino a hacer su etapa en Goicruz, a crecer como entrenador, ¿me entiendes? Se fue involucrando, aprendiendo, salió esto, los pibes de esa... Nosotros, yo hice ahí al Nico, al Loco, los puse juntos con el asunto del Tombita, la cuarta de AFA y, bueno, y el Guille, eran los tres que dirigían... Entonces era un grupo de trabajo y, bueno, que fueran ya implementando para el día de mañana. Esa fue un poco la idea. Y, bueno, se fue dando y el Guille, te voy a repetir, dejó la familia, tiene los hijos muy chicos y estuvo todo el tiempo acá, nunca pensando que le iba a tocar esta etapa con primera visión. Así que ha sido muy bueno y tuvo la tranquilidad esa de decir, me quedo, porque en algún momento, viste, él tenía la posibilidad, había dejado de jugar hace poquito. Que él todavía no se podía sacar, me parece, el de jugar de fútbol. Así que... Sí, sí, porque estaba jugando hasta hace poco. Han estado jugando, estuvo jugando el... El torneo de febrero regional ahí en Argentina. Entonces, así que se involucran y, bueno, se ha hecho un buen... Y, bueno, yo creo que para mí va a ser el futuro del próximo... ¿Son los próximos soldados? No sé, no, que ellos tienen su identidad, ellos son ellos, los ídolos, la identidad que la pongan ellos, la taco, la déjenme del lado. No, no, porque acá para ellos el objetivo también es el sueño seguramente dirigir, pero tienen otras aspiraciones de volar que vos por ahí no has tenido. No, claro, eso es lo que yo siempre digo. Ahora vos tenías de águila. Lo que pasa es que, bueno, esa es la otra parte, porque yo nunca... Mi aspiración fue ser entrenador. Claro. Yo siempre me pensé, fue por otro lado, yo... Sí, pero aún no dirigiendo primero, vos hubieses podido ir a las inferiores de River, a Perú, a Chile, a las inferiores de River. Exactamente, y siempre elegí esto. Ellos sé que no, y ellos quieren ser entrenadores, y especialmente el loco. Claro. Entonces, yo creo que van por otro camino, después no sé si por ahí no terminan dirigiendo acá, dirigen a otro lado, o terminan dirigiendo acá. Sí, 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 una carrera. Sí, ellos quieren hacer su carrera como entrenador. Totalmente. Gato, ¿y en cuánto te ayudaron ellos en la conexión con el plantel? Porque digo, son chicos jóvenes que dentro de todo no están tan lejos en la edad de los que están en el plantel. Que si vos ves, el loco fue compañero de alguno. Claro. Si vos ves, él tuvo un tiempito, alguno lo tuvo como compañero. Bueno, ¿y en cuánto te ayudaron ellos en esa conexión y en toda esta coacción? Que fue súper importante para todos, porque te voy a repetir, se juntaron un montón de situaciones y yo creo que fue el proceso que pudimos llevar. Esa es la realidad. Más vale que el día a día, todo, y la juventud de ellos también, porque por ahí nosotros con el ruso somos más grandes. A veces, ojo, a veces no entendemos más nosotros a los más chicos que ellos. Claro. Que a veces se vuelven más locos rapidito, ¿viste? Y así, ¿cómo? Y ustedes, hacía poco, hacían lo mismo. Entonces, ¿viste? Por ahí hemos encontrado ese equilibrio que ellos se vuelven más locos. Y son más de la generación de ellos. Sí, temperamentales por ahí, para reaccionar. Entonces, ¿cómo es? No sé mucho de lo que me hacían a mí cuando yo dirigía. Cuando yo te hacía así, me hacía así. No, no, me entendés. Y bueno, eso es lo que hay que más acostumbrar. Ahora, lo que es mimetizarse, porque yo veo, bueno, no sé si tanto el Guille, que estoy seguro que sí, porque tiene una bondad el ruso ni hablar de tantos años. Ahora, el Nico y el Loco con vos es una cosa, porque además son cosas especiales que han vivido con vos. Vos lo bancaste al Loco cuando querían entrar al arquero, vos el Nico, vos lo recuperaron de Tucumán y todo. Ellos tienen una... Y te voy a decir más, yo al Loco lo eché cuando se fue más bien. Yo lo eché. Sí. Que él se acuerda y le sirvió. Claro. Porque un día también, un día me calenté, no sé, andaba boludeando y entré, no sé, y lo vi, lo dije, chao. Y viste y me dijo, ¿y cómo? Si vos me dijiste que iba a ser mi arquero, le digo, pero ahora está boludeando. Andá con mi tierra a otro lado. Y cuando te tienen que ir a buscar, te voy a buscar. Y así fue. Vino el Chucho, le dije, mirá, este tiene que ser tu segundo arquero, este con el otro. Pero eso les sirvió a ver para aprender. Se amarró en el momento oculto. Exacto, exacto. A veces vos le metés justo un cachetón, es como dijo. Por eso, y se han dado un montón de cosas, después pasó lo que pasó con Boca, vos fíjate, los mismos, los tres que ellos tuvieron contra Boca, tuvimos nosotros. Es impresionante. Todo, viste, se van relacionando. Increíble la historia, pero es real. Sí, sí, es que es fuerte. Justamente te iba a decir eso, que dentro de la estadística y las perlas, bueno, vos has estado como técnico en las dos goleadas contra Boca, y muchos de los cuerpos técnicos han sido protagonistas. El ruso incluso como ayudante de campo, en las dos ocasiones, y los chicos jugando también, o ahora como ayudante de campo. Así que hemos, bueno, por eso te digo que esto, por eso, esto también va desde la mano el resultado, porque así. No hay tutía, no hay tutía. Después, es tu primera edición. No hay tutía, y lo que podrás tener es un colchoncito un poquito más inflado que otros, pero una serie de resultados. Todos los días tenés que levantarte y tenés que salir y ganar y poner la cara, no es nada fácil. Y yo se lo he explicado porque ellos han tenido esta etapa buena, pero ya después vienen las más complicadas, que ahí es donde te terminás desarrollado. Yo siempre le digo a ellos que ya los entrenadores que hablo, vos te hacés técnico cuando perdés, no cuando ganás, ¿viste? Esa es la gran realidad. Gato, el tanque de nafta del plantel, cuando terminó el partido ahora con Instituto, ¿cuánto marcaba de nafta? Sí, no, no teníamos, estábamos en la reserva. Y nos viste pierce, nos cayó ahí en el calentamiento. Y que es difícil, vos pensás que ellos empezaron el primero o los primeros días de noviembre. No pararon las fiestas, tuvieron que sacar la cuenta, todo. Y nosotros nos tocó cuatro semanas que jugamos, cuatro partidos súper picantes, que está Talleres, Boca, la Copa Argentina. Y la sacamos bastante bien porque por ahí se nos ponen a haber caído más. Se nos cayó Tadeo y se nos ponen a haber caído otros jugadores más. Ramus se llegó con Hilacha y quedó en el medio. Ramus se lo teníamos todos los días, el pobre flaco lo hemos tenido en hielo por todos lados. Hice un esfuerzo tremendo y por eso te digo, y así mucho. Y es de lo que te piden estar. Por supuesto no, todo, por eso, y esto saquemos también nosotros, el grupo. Goicruz está ahí porque tiene un grupo humano tremendo y saben lo que quieren, con los más jóvenes, con los más viejos. ¿Me entiendes? Ellos, si estamos ahí porque ellos quisieron. Lo escuchaba al chileno Galdama en una entrevista que había dado para su país, hablando de, bueno, maravillas de la estructura de Goicruz, del trabajo, todo que estaban lejos de lo que él hacía en Chile, por eso le había costado también. Sí, ¿no? Y una adaptación de descueta porque el fútbol chileno no es el fútbol argentino. Siempre necesitaba tener adaptaciones. Sí, sí, sí. Como pasarlo de la B nacional a la primera, siempre. A veces menos, más, pero siempre necesitaba una adaptación importante porque es así. Sí, sí. Viste, ya, no quiero que se me escape, viste lo del Checha ayer, ¿no? Sí, sí. Tremendo, ¿no? Y mirá, no creo que haya sido de mala fe. No, no, yo tampoco. Fue una jugada, la verdad, tremenda. Se le abrió la pierna cuando giró también. Tremenda, porque fue una, viste, esas lesiones que son increíbles, que no te lo podés imaginar nunca. Y terminan siendo tremendas, ¿no? La verdad que desde acá mandarle... No lo conozco mucho personal, pero sé que ha estado mucho acá en Mendoza y acá, entonces, siempre viste los pies acá. Seguro, sí, totalmente. Hoy le dieron el alta. Sí, sí, habló, salió con una sonrisa de oreja a oreja, también que después la procesión va por dentro, pero es un tipo extraordinario. Nosotros podemos entrevistarlo y quienes lo conocen hablan de un pibe fantástico realmente. ¿Qué contradicción? Nosotros caemos, lo que le decía el Chapa hace un par de días, en el análisis futbolístico de Goy Cruz, cuando todos mirando y observando que ha tenido buenos partidos y le falta potencia, le falta gol, le falta definición, y resulta que termina el campeonato y hacemos un repaso de la tabla y está entre los cinco equipos con más goles a favor del torneo. Y la pregunta mía era, ¿y entonces si Goy Cruz ha estado más fino, le atabas cuatro o cinco puestos más arriba? Ya somos campeones. Es que es raro, porque viste que... Sí, es raro. A veces también hay muchas estadísticas hoy que... Sí. Y la realidad es cuando vos ves los equipos y vos ves que como Rive, Talleres, Boca, son equipos importantes y bueno, normalmente sí, la jerarquía está y los equipos están. Yo creo que este equipo de nosotros tuvo un funcionamiento, le pudimos dar una identidad, ¿me entendés? Y después, bueno, después se va perdiendo algunas cosas porque los jugadores no pueden jugar siempre a lo mismo nivel, a esto, los jugadores de un día, cada cuatro días, no podés volver a jugar al mismo partido. No, bueno, si lo vemos justamente, lo acabas de decir vos, en River, Boca, no repiten partidas, no repiten equipos importantes. Y vos, finalmente, y los que quieren poner jugadores suplentes en la liga le van mal. Usted dice, no, Boca, Rive, que quieren poner jugadores suplentes en la liga le van mal. Defensa y Justicia, que tiene un plantel también interesante, fue, puso los suplentes con Unión y no llegó al arco. Claro. ¿Entendés? Pues yo te digo, normalmente los equipos se basan a un sistema y a un funcionamiento. Y bueno, vos cuando encontraste un funcionamiento con algunos jugadores, por más que yo ponga de Paul Medo, no va a ser lo mismo, porque tiene diferentes cosas. A su vez, por ahí vos el pie que ponés, vienes y juegas tres o cuatro partidos, imagínate, le tenés que dar para que entre en ese funcionamiento. Es difícil. No, eso no quiere decir que sea, por ahí el que está afuera es el mejor jugador que el que está adentro, pero vos encontrás un funcionamiento como equipo que es lo que te avala después a llevar a... Y lo que pasa es que después cuando tenés, en un plantel corto y tenés jugadores determinantes, como lo fue Tadeo Allende, que para mí tuve una temporada estupenda, y no lo tenés, y se siente, después vienen tres, cuatro partidos hasta que le volvés a encontrar, parece una solcera, un jugador, sí, pero un jugador determinante. De determinante. Con potencia, con gol, con llegada. Sí, porque son jugadores que en lugares específicos que son determinantes, ¿me entendés? Y ojo que por ahí Tommy Conegni hizo gol y tuvo, y es un juego muy parecido a él, con otras características, pero no es lo mismo. Incluso con un mejor juego aéreo. Por supuesto, mejor juego aéreo, pero por eso te digo, pero no es... No, es Tadeo. Lo feliz que está Conegni, con vos gatos. Lo feliz que está. Yo te voy a decir una cosa. Le pude hablar con él después de... Creo que fue el partido con Gimnasia... Con Unión, me parece. Con Unión, acá en la cancha de Gimnasia. Creo que fue ese. Bueno, uno de los primeros partidos en la cancha de Gimnasia. Y le pregunté, le digo, Tomás, bueno, ¿cómo te sentís jugando? ¿Dónde te trajeron para que jugaras? La cara, lo decía todo, no me respondió, pero que la cara diciendo... Un alivio. Sí, lo que pasa es que Tommy, viste, siempre uno le... Yo cuando lo vemos, los queremos, los captamos, vamos viendo, él fue siempre un jugador de enganche, me entendés, que... De hecho, nació como un nuevo. Y yo, por eso te digo, pero él fue, sí, un típico enganche, que llega mucho al área, me entendés, que puede jugar de delantero, Sí, 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 mucha movilidad, aparece por derecha, por izquierda. Por eso te digo, rápido, ágil, con un buen jugador, y tranquilamente lo puede hacer ofensivamente en cualquier sexto de la cancha. Pero lo ponían de doble tres. Bueno, por eso te digo, pero ya eso es otra cosa. Vos no podés decirlo, pero yo sí. Bueno, está bien, pero está bien. Yo hablo de lo que me tocó a mí, y lo que hablé con él. Yo cuando le dije, lo agarré a él y a Arnal, le digo, mirá, ustedes para mí van a ser los dos enganches del equipo. Después vemos quién tocaba, quién no. Sí, yo creo que son miradas. También pasó en algún momento, yo no me acuerdo quién fue que lo puso a Angileri, que era volante casi en un extremo. Keinze. No me acuerdo quién fue que lo puso de tres. Los extremos... No, no, no. Mirá, lo empezamos a poner con Mendes, y el que lo terminó poniendo de tres... Bernardi no fue, no. Bernardi, ahí está. Claro, pero él arrancó con Keinze, eran extremos él y Angelito González. Claro, uno por izquierda, otro por derecha. Con las piernas cambiadas. Te quiero decir como... Y bueno, y después le encontrás, viste ahí el ojo del Bonteño, con un jugador sí, con otro no, le pasó con el Juan Figarro también. Por supuesto. Juan Figarro es de que jugó toda la vida de inferiores, de delanteros, y después terminó de extremos. Por eso te digo que, dependiendo de las características... Del crecimiento. Y del crecimiento, ya pasó, bueno, el equipo, Juan. Claro. El sistema, el formato, ¿me entiendes? Lo que le quieran poner, ¿me entiendes? El equipo los mejora, ¿me entiendes? Porque yo te voy a repetir, si el equipo de nosotros no hubiera estado a la altura de las circunstancias y por ahí no hubiera saltado tanto Hernán López, no hubiera saltado Tadeo, no hubiera saltado, ¿me entiendes? Entonces el equipo se hizo importante y atrás del equipo empezaron a saltar lo que se iban destacando en el juego, ¿me entiendes? Entonces, si el equipo hubiera sido malo, no hubiera tenido un buen rendimiento, ¿cómo le pasó? No, no, la individualidad, no, no, salvo que sea una cosa... No, pero que individualmente hoy ya en el fútbol es difícil, es muy difícil, ni siquiera le puede pasar boca ni arriba. pero que te hacen la diferencia cuando hay equipo. Exactamente. Cuando vos encontraste el equipo, ahí es donde te hacen la diferencia los jugadores de jerarquía. ¿Te sorprendió el nivel de Bruno Leyes? Porque, digo, no arrancó la temporada como titular y cuando agarró la mitad de la cancha no lo soltó. No me sorprendió y me sorprendió. Estamos las dos, pero me entendés, pero... porque, te voy a repetir, el equipo, él era una pieza importante en ese lugar por la forma que nosotros jugábamos, ¿me entendés? Y era un poco, él era el equilibrio de nosotros porque vos, fíjate, el Indio, Gonzalo, iban todos, los dos marcadores punta y él era el único que me quedaba respaldando los dos marcadores centrales. Entonces, fue el equilibrio y a través del funcionamiento del equipo, él se fue destacando. Aparte, me llamó mucho la atención ese crecimiento, lo que creció en la recuperación y pase corto para dársela a los que jueguen y después creció mucho en el pase largo. Y porque fue teniendo más confianza que todo el otro y la confianza te va liberando y te vas poniendo otro jugador, no terminás siendo el jugador que por ahí te iniciaste porque te vuelve el respaldo del equipo, te da esa posibilidad. Así como cuando anda mal el equipo y se nota mal el desnivel de cualquier otro jugador que me entiendes. Claro, porque está toda la gente esperando que lo salve, que te salve, que te salve y por ahí está caído el equipo y no... Y a su vez nosotros tuvimos una racha que metiste cuatro o cinco partidos muy buenos y después vos tenés que sostener eso porque ahí te dice oh, ya jugaste mal y por ahí no jugaste mal, no jugaste a la altura de lo que venías jugando. La preocupación post-Boca como dijiste vos. La preocupación post-Boca y a su vez el desgaste te va porque lo que corres vos contra Boca por ahí no lo corres con los otros equipos. Por la tensión, por el equipo, por un montón de situaciones porque el jugador también se predispone de otra forma. ¿Me entiendes? Por favor. Gato, ¿y cuánto hablaste con... Ayer hablábamos de estadística justamente con el Juan. ¿Y cuánto hablaste con Salomón Rodríguez? Porque aparecía entre las... en el ranking de los asistidores pero no aparecía en el ranking de los goleadores. Y porque los delanteros los goleadores son así. Tiene... Él, mirá, cuando llegó hizo 21 goles no sé en cuántos partidos. Sí. Y después a los goles se le cierra el arco y lamentablemente pero para nosotros en el juego él era un jugador importante y por eso lo bancamos porque sabíamos que él era un jugador importante y a veces esos jugadores vos tenés que darle más chances que le puede dar a cualquier otro jugador. De otro sector de la cancha. ¿Me entiendes? Porque yo no puedo ponerle que le damos más. Lamentablemente vos tenés que apostar a uno y tratar de no equivocarte. Entonces vos no podés estar que vea poner dos partidos a él después dos partidos a la Rosa y entra y sale y nunca tiene... Están con dudas. Claro. Están con dudas. Siempre lo dejás con... Entonces tenés que apostar y decir bueno este es el nueve mío y bueno tengo que morir con él. Esas son las decisiones que tenés que tomar como entrenador. Bueno y está en el jugador sacarse eso porque también lo que es verdad es que él se saca me parece que se saca esa que es típico de los centros delanteros de los goleadores la obsesión del gol yo creo que en algún momento sobre todo en los últimos cuatro o cinco partidos él se la saca y dice bueno no me toca hacer gol no me toca y jugó en equipo y asistió como loco. Y que vos fijate que después de los últimos cuatro partidos hizo tres goles y se sacó la amarilla y quedó afuera para que vos veas pero nosotros le confiamos en la jerarquía que él tiene por eso dijimos bueno apostamos a él no podemos estar no puedo estar poniendo uno o dos porque los terminamos matando a todos. ¿Cuánto te dolió o cuánto le dolió a todos la eliminación de la Copa Argentina? Que llegaron casi como dijo el Chapa yo te voy a decir la Chapa o sin Nasta yo en la semana yo ya lo venía viendo y se lo dije a los jugadores antes y se lo dije en el entretiempo porque son son partidos súper complicados súper o decís no a su vez tuvimos muchos jugadores lesionados Gonzalo también llegó al último muchos jugadores lesionados sin Tadeo tampoco el Nero Leye con fiebre el Juan Andrada no pudo viajar con fiebre entonces se acumularon un montón de cosas se lo dije pero antes se lo dije no es que se lo lo dije después de ellos se lo dije antes si si además no salió uno yo había perdido jugar con Rieger o con Talleres ese partido no con no pero como pues yo te digo que yo prefiero por la cabeza porque es difícil son jóvenes jóvenes aparte la cancha que te tocó todo yo no voy a poner excusa al otro yo me hago cargo de lo que a mí me toca y del equipo que tengo después de la cancha todo lo demás no importa pero en la cancha donde jugaste se le hizo más fácil a Villamitre en su ciudad del partido lo que si yo sabía que era aunque no creía que era súper difícil era el partido más difícil que podíamos llegar a tener el último tiempo porque los otros lo habíamos sorteado de otra forma si si además te encontrar con un rival que viene motivado que sabemos que te pueden llevar a los penales y que esto y que lo otro y así lamentablemente que de hecho lo podrías haber perdido los 90 además por supuesto son partidos que hay que saberlo competir y no son no son muchos los equipos que lo saben competir ojo al hilo porque creemos no la copa argentina la copa argentina por eso llega está bien el año pasado se fue patronato del descenso y salió campeón de ese torneo y si es difícil te gusta el formato de la copa claro claro que me gusta claro que me gusta y el torneo de 28 dicen que puede ser de 30 yo te digo la verdad yo a mi yo todo están peleando por la de 20 yo para mi todos se quejan y vos fijate han tenido que sacar un descenso porque jugamos todos por algo siempre me entendés todos se juegan por algo si yo creo que como está está bueno y es súper súper competitivo y a su vez nos da más chance a los del interior que a los a los de Buenos Aires claro porque metés metés unos 13 partidos buenos en la copa y podés llegar no pero pues te digo te vuelvo a repetir todos lo ven que 28 equipos que esto que el otro que esto que yo me parece por ahí no sé si serán 28 serán 26 25 pero vos fijate que siempre siempre hasta el último están jugando por algo mirá el quilombo que hay ahora que 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 el independiente que la cancha es súper competitivo entonces no sé qué quieren me entendés yo no veo que que Arsenal que va último le ganó a River que salió campeón yo en Barcelona en España en Italia yo eso no lo veo no sé no lo veo Daniel a qué renunciaste tu gusto futbolístico con el plan del C es que renunciaste a algo yo sé que por ejemplo a vos te gusta jugar con línea de tres te gusta la línea de tres sí me gusta la línea de tres pero pero si tenés todos los jugadores si tengo yo normalmente a mí me gusta jugar con un enganche yo con la línea de tres lo puedo hacer claro ¿me entiendes? porque vos a veces a pesar de que ahora el equipo se adaptó y pudimos jugar con el NAM pero a veces terminaba siendo un enganche ahí de tres puntas pero yo siempre pero hice porque con la línea de tres me dejaba siempre yo tenía me acuerdo el equipo que ascendió David Ramírez tenía muy buenos volantes Caruso que también se entonces a mí me gusta juntar tres o cuatro jugadores que juegan bien al fútbol y Solana exactamente y vos sabés que el 3 de fondo Aripe Solana David Ramírez entonces vos le amplitó la cancha y qué sé tenés cuatro o cinco que juegan bien vos tenés la pelota el mayor tiempo posible entonces por eso siempre me me gusta pero si yo tengo tengo hoy dos buenos marcadores punta que sé que van y son unos aviones que van que te llegan mucho me entendés que eso que siempre te dan más amplitud tuvimos la contención del negro que entonces ahí el negro era el que se me metía entonces con él podía formar esa línea de tres media mentirosa con los dos centrales y él y bueno y los otros los le damos para jugar esa es la realidad pero renuncié no renuncié porque desde el primer momento yo siempre siempre me gustó siempre te voy a ser sincero siempre tenía un enganche como pasó con David Ramírez claro lo conocieron porque a mí me gustó como cuesta contra eso como cuesta contra uno de esos y a su vez no eso que David vos ya lo tenías con su cabeza de casi 26 27 años claro Hernán no lo puedo pero no es es un pibe de 22 años que no es lo mismo porque siempre el que tiene más edad como le pasó al ruso el ruso arrancó de 9 y terminó por su edad todo terminó jugando de enganche por la sabiduría que vos podés tener la inteligencia los movimientos hace jugar el equipo pero a pesar de que siempre hablábamos de que a ver no te digo históricamente pero tenías un plantel corto digamos en cuanto no te digo el número pero por ahí sí a la hora de echar manos pero así todo te la terminabas arreglando porque muchas veces cuando tuviste que ir a buscar partidos chavo ese 5 de contención el indio y abrigo de un doble 5 que va más de lo que vuelve o más de lo que marca y de ahí todos para arriba por eso te digo o sea tenías variantes teníamos variantes y tampoco quiero decir seguro que siempre vamos a tener un equipo corto los jugadores en Riva en Boca vos terminás teniendo podés tener algunos más pero te voy a repetir vos cuando encontraste un funcionamiento me entendés son 13, 14, 15 jugadores siempre todos los equipos van a tener y vos crees que es un equipo corto y no porque en algún momento vos necesitabas a Núñez y entraba Núñez lo hacía bien o entraba el Juan Andrade que para mí no puede estar afuera de mi equipo y tú afuera todo el torneo me pasa Daniel cuando en Maipú me vienen diciendo que tiene un plantel corto y evidentemente que tiene un plantel corto lo que pasa es que tienen 4 o 5 jugadores que son fundamentales y se acostumbraron porque se acostumbran ellos mismos vos acostumbrando era el equipo nuestro en 94 nosotros que éramos 14 o 13 entonces pero vos sabías que Rubén se conocía con el este el cachorro con el ruso el este y el otro vos le sacabas al ruso al cachorro y por ahí le iba a contar ese gole al ruso y por ahí podías poner el Chino Vaga que también era un gran jugador o el Fantamista Pereira pero ya no es el mismo equipo porque esos son los equipos ¿me entendés? eso terminan siendo los equipos si nosotros ¿a qué hablamos? el entrenador ¿qué busca primero? encontrar el equipo ¿me entendés? y que salga de memoria ahora está bien hoy tenemos un montón de entrenadores que rotan un montón de jugadores también porque quieren rotar para las copas porque en las otras épocas nuestras no tenías tantos campeonatos ¿me entendés? entonces se jugaban más más lejos ahora es más súper más competitivo y más más físico ¿me entendés? pero yo creo que cuando vos tenés un equipo es difícil el otro día Maipú pierde y pierde porque no tiene dos jugadores súper importantes en el esquema no podés volver a ser el mismo equipo ¿me entendés? a pesar que él jugó un gran partido pero por eso te digo está bien pero no es lo mismo ¿me entendés? es así porque ya Maipú se acostumbró a su juego cuando vos encontraste el juego la forma el estilo es difícil por más que yo ponga uno que esté en el banco que sea mejor te voy a repetir para mí el Juan Andrada nunca podría estar fuera de mi equipo y estuvo casi todo el año porque el negro no ven no porque encontré un funcionamiento como equipo claro me entendés si no calzaba esa pieza ahí o no me calzaba claro por eso te estoy diciendo y te voy a repetir y yo te puedo asegurar que yo al Juan Andrada lo considero el gato lente de la época mía claro y te voy a decir más y al Alberto Garro le pasó lo mismo al Alberto Garro lo ponía Franco no lo ponía él y cómo iba a estar el gato afuera porque encontró el equipo el gato el torneo no jugó claro y quién va a decir que el gato el gato era el mejor ¿ah? sí, sí y vos fijate el equipo nuestro del 94 él no jugó jugó franco y vos así como y bueno y que Javier te va a dar otra cosa por eso te estoy diciendo porque vos encontrás ya trabando el esquema contra el equipo vos encontrás un equipo yo creo que es lo más importante después ojo después hay 10.000 formas 10.000 estilos por ahí hay un montón que no va a empezar como yo pero es lo que yo pienso es lo que me ha dado a mí el fútbol y la vida y los resultados puedo estar viejo o no pero es lo que pienso el gato y de los chicos que que les tocaron o que te tocó poner hablando de Mendoza Valverde todos estos chicos como los ves como para para que se afiancen en esta otra mitad del año eso se lo va al equipo se lo va al equipo ellos también estuvieron funcionaron porque el equipo porque los partidos que hizo Mateo Mendoza por eso te digo lo que pasó con gozo y cru entre el 2010 y 2000 y algo 2009 y 2012 si quieres que traía jugadores que no pero había un equipo y ensamblaba viste a alguien y ese resulta que terminaba siendo un fútbol ha cambiado y tenemos que ser también yo tampoco podés ser un loco porque vos terminas la temporada y te vuelan 10 jugadores y se van y vienen otros 10 y vos de aquí por el entrenador que tiene que agarrar y volver a formar eso y pasa y te va y te va vos y te va Lote y así lamentablemente a ese fútbol que por ahí nosotros decimos que este que decimos que es feo que por los 28 con un mercado de pase que se abre a cualquier momento y está en contramano con el exterior con todo con todo hasta lo mismo con la misma hoy lo sufren los del federal los de la primera nacional están sabés como están pero que tampoco le vas a sacar ninguno yo pensé que acá daban café pero no que pobre que estamos estamos pobres esta es la crisis es la crisis mira que arranqué esta mañana media todavía no me tomo ni almorceo salimos acá y te invito un café el ratón me dio un gator ahí con eso salimos acá y te invito un café te vas a preocupar a todos me imagino bueno escuchame y de refuerzos que has pedido yo sé que no va no pero que Juan es simple la idea es traer dos defensores marcadores punta y después ya lo vas a tener aferrar y ya para esta otra y tenemos sí ya creo que va a empezar a entrar normal y ahí va a tener seis meses pero dos meses más te preocupa y la idea es un poco los laterales en defensa los laterales después hay que ver si se va alguno en el medio traer uno más en el medio o dos y arriba lo mismo dos extremos un delantero pero también hay que ver quién se va porque yo estoy pensando en cinco o seis jugadores y después por ahí se te van cuatro y tienen que venir diez el gato y las situaciones y las situaciones yo mi refuerzo quiero ser los que que se me queden todos que uno ya encontró pero está difícil en algunos casos no sí que difícil es difícil y cómo haces para decir un nuevo jugador para el crecimiento deportivo no porque aparte también los pierdo yo también los pierdo por la cabeza los pierdo es difícil porque hubo un bachecito ahí por ejemplo con Buyaude pasó en un momento hubo un bachecito con todos los clases y este año y esto vamos sinceros este año así como le tocó a Lesequiel este año este año es para Abre pero bueno pero bueno hay que ver qué es lo que sucede en el mercado porque te voy a decir no está fácil no sé qué no un mercado bueno bastante complicado por ahí alguno lo tomó mal pero yo decía acá los únicos salen a comprar la quinta avenida a Manhattan a Nueva York River y Boca que van y trae cabana y lancina y lo demás van a la triple frontera a ver qué hay o a 11 a ver qué hay pero primero porque no hay el pueblo de Gimnasia le han sacado un montón de jugadores Gimnasia le han sacado como cuatro jugadores Gimnasia La Plata Gato y las situaciones de Elías Pereira y de Gallardo no perdón Elías López no el ladrero izquierdo Elías Pereira Elías Pereira ellos han vuelto y de Andy Enríquez y ellos son situaciones que tienen que determinar con los dirigentes qué van a hacer porque tienen que regalar los contratos pero vos los querés y al Andy si si está todo sí yo creo que es un jugador que nos puede dar cosas lo del día por ahí al pedir uno más más los que tenemos ya tenemos vamos a tener sobrecargado sobrecargado es más difícil pero después después te digo después no viene ninguno y y te lo tenés que dejar no no es que lo tenés que dejar te cambia a veces las situaciones y de los chicos por ejemplo los que vinieron como digamos apuestas estamos hablando de Singolani y son pies que te vuelvo a repetir tampoco conmigo han tenido vos les hemos podido a poco también yo no puedo tampoco evaluarlo ellos no pero en el día a día digo no en el día a día es muy bien son jóvenes super laburadores Singolani Ezeiza los mismos chicos del club yo no puedo decir Núñez todo lo que por eso te vuelvo a repetir si yo tengo que rescatar algo del grupo el grupo es maravilloso honesto leal va al frente como loco mira que hemos tenido partidos super chivos y han ido al frente como loco como el de la Núa K el de Talleres ¿me entendés? por eso te digo yo priorizo el grupo primero por eso lo que más quiero que se quede la mayoría del grupo porque a partir de ahí nosotros vamos a poder seguir creciendo si yo creo además todos han experimentado cosas perder o empatar un partido sobre la hora que duele dar vuelta un partido que estaba acostumbrado a dar vuelta a un resultado por ahí le hacen un gol y se caía ganarle un grande perder bien contra otro grande también todo eso es experiencia para el jugador por supuesto y a su vez no tener miren que nosotros en la estadística somos el equipo más joven del torneo y es difícil y es difícil tener muchos pibes a Salomón lo vemos pero un pibe 2001 el Negro Leyes en 2001 que no terminan teniendo todavía ni creo ni 100 partidos en primera Salomón viniendo de ese solo de Uruguay Gato te quería preguntar por la situación de Matías Ramírez un jugador que en su momento lo hablamos a principio de temporada cuando dijeron bueno le dieron la 10 a Matías Ramírez es como que es la todo apuntaba que puede hacer su temporada Matías es un jugador muy especial súper talentoso pero bueno no lo hemos podido acomodar los técnicos que hemos pasado me incluyo yo lo traté también porque yo si tengo que ser sincero yo quise en algún momento intentarlo mezclarlo ahí con López que hicieran lindo quilombo porque son jugadores pero bueno yo creo que si algo me quedó en la apareció en los cafés mirá pero vienen dos hay que ver para quién es el segundo para vos si vos no venís nunca me han dicho mirá vos escuchame viste es una lástima porque sé que es un jugador súper talentoso que cuando agarren en cualquier lado pero bueno si hay alguna algo que me quedó pendiente creo que fue eso oportunidades le diste no si no tantas pero bueno pero tampoco fueron tantas venía de una lesión también y aparte yo cuando agarré lo estaba separado lo trajimos lo metimos al grupo lo metí el primer partido con Arsenal que anduvo bien y bueno a partir de ahí quisimos tampoco yo puedo decir que le di le di un montón de partidos viste porque yo yo siempre digo y hay que evaluarlo a todos cuando el jugador tiene 3 o 4 partidos seguidos viste y a veces también el jugador juega en contra querés demostrar en 5 minutos no tener tiempo yo por ahí encontré el equipo y bueno es difícil meterlo así como no pude ponerlo a Juan tampoco le pude dar tantos minutos a él también tengo que ser justo no recupera nadie de que vuelva algún préstamo Alan Cantero porque normalmente no porque todo termina en diciembre Juan pero Alan Cantero es jugador de gol de club por supuesto pero lamentablemente vos no te acordes que nosotros los torneos empezamos en enero y terminamos en diciembre no tenés repesca por Alan Cantero no no creo que no no hay menos que además tener equipo del jefe pero está complicado sacarse no hay que ni tocar no hay que levantar el teléfono no no está bien está bien listo escuchame Daniel y ¿cuánto avance hay? porque la gente te pregunta no pero yo la verdad que a mí pero te dicen mira está cerca un delantero está cerca un lateral por derecha yo te digo la verdad están hablando ya están más vale que están la gente de hace rato que terminó la semana anterior fue cierto ahora vamos a sacar el mitote porque si no decimos ¿fue cierto en algún momento el interés por Orsini y por Fontana de River? en su momento que nada más que por una cuestión económica no llegaron de parte mía no no porque yo sé yo sé cómo piensan los diferentes edificios por el tema económico por el tema económico y aparte muchachos hay que ser realistas vos tenés que un jugador va a venir a jugar a Gode Cruz saliendo de Boca no viene imagínate Fontana que está dando vuelta de la cancha a él sí sé que se labró y no quiso venir me prefieren quedarse en River o en Boca ser suplente y no estar me entendés y ni siquiera y si no sabe lo que esperan que termine el mercado y se afuera claro es clarito eso me dijeron ayer es clarito con todos los que han hablado están como dijiste vos últimos 48 hasta que no termine el 30 de agosto y después tenés la otra que es la parte económica la argentina los jugadores del dólar te vienen con te hablan de 3.000, 4.000, 5.000 dólares que pareciera no ser mucho pero comparado con lo de acá es mucho y se te van a jugar a Bolivia a la segunda división de Paraguay o a Chile en Paraguay todos los jugadores que se han ido van a jugar Paraguay hay un montón incluso de la primera nacional que por ahí uno no porque tenemos la mirada puesta en Maipú independiente de gimnasia pero hay jugadores de la categoría de la primera nacional y federal es un mercado complicado creo que uno de los peores mirá que yo recuerdo uno de los peores por eso prefiero que asegurarte lo que tenés que me dejen lo que medianamente tenemos y a partir de ahí bueno seguro que van a aparecer seguro que van a aparecer con Garro no hablé con el Juan pero también se va a Grecia si hablé con él al otro que también quería pero todos los que quise en el tanto imagínate en Grecia en Ecuador no sé cuánto gana claro y ahora creo que iba a Peñarol cerró en Peñarol cerró en Peñarol en clase no no hay manera es lo mismo que decían de Suki que Suki mostraba el interés pero es que es imposible o sea no hay manera no hay absolutamente de manera imposible me entendés y Juanfi hablé hablé la vez pasada también que hablé con él y quiso venir y siempre Huracán puso un pero y bueno ya y es más creo que ni siquiera lo han pagado mira lo que te iba al flaco lo huracán claro pues ya va a aparecer alguna inhibición algo ahí cuando se saliente pero para que vos veas cómo es el mercado si no no el mercado acá local es muy difícil vender a un jugador hoy si no a River y a Boca que aún así ellos incluso también te pedalean y te dicen justamente desde el poder que tienen y te dicen esperame ya te pago ya te pago y te lo dilatan peor gasto y cómo se hace cómo se hace digo para ser competitivo y ser competitivo y te vuelvo a repetir yo creo que lo más importante te vuelvo a repetir que se quede el 90% del equipo ¿me entendés? algunos van a nir a partir de ahí bueno ser inteligente es lo que traigamos que terminen el drama que si se te van 3, 4 tuyos y ahí ahí porque no no tener un recambio para decir puta voy a traer al que me gusta a mí porque es difícil y tenés pensado en el caso que se te mueva el plantel o se te mueva el mercado hasta digamos dejar esto de que bueno vos me dijiste encontraste el equipo encontraste el sistema por los laterales por todo eso digo si se desacomoda un poco con las posibles salidas hasta tenés pensado decir bueno vamos a probar otro esquema como para encarar esta segunda parte y que se resienta lo menos el funcionamiento por eso te digo eso claro tengo que ver primero lo que queda no te olvides que en día a día volvemos a jugar creo que la semana que viene y si pasa defensa nos va a tocar jugar el viernes yo pregunté por lo de Pierre Barrios en Buenos Aires de Saloneso me dijeron que no que Saloneso no que no y que desmentían el interés de Saloneso que se quedaba en Godicruz creo y también lo otro que salió la posible también para mi fue un rumor producto de lo que pasó las últimas horas con el tema de las notas después de Banff fíjese yo lo del Ruso Rodríguez pero yo lo veo a él encantadísimo acá no por eso te digo yo por lo menos lo que estaba dejando ¿A qué eros nos está buscando? no no bueno también se habla de Ramírez que puede irse a que lo pueden ceder a Banff bueno lo de Ramírez es diferente porque bueno él necesita un cambio de aire él por ahí necesita un cambio de aire también viste por ahí le hace bien ¿me entiendes? por ahí bueno ahí también se puede encontrar algún recambio está más cerca también de su gente claro va a tener un hijo también mate así que por eso te digo él es un entre comillas un jugador que puede llegar a salir pero tiene que aparecer si no aparece si no aparece no te creas que lo vamos a salir tan difícil primero que llegue después lo va a salir lo que sería ese cuerpo técnico con el Gallego Salé como siempre trae el Gallego Salé el Gallego Salé es tremendo angustia te provoca presión imagínate la relación que él tenía con el loco Ibañi imagínate lo que hubiese sido nos acordamos todos los santos días todos los santos imagínate lo que hubiese sido con ese cuerpo técnico una cosa de loco porque aparte el médico de acá todos los muchachos de acá lo que él era para ese grupo impresionante no, no por eso te digo creo que es una ausencia que duele duele mucho porque lo tenemos todo el día presente ¿te acuerdas que te lo hacía el Gallego? sí poneme turco poneme turco el loco del sonámbulo el sonámbulo el sonámbulo qué ser maravilloso bueno Dani nunca había no, no imposible olvidarlo escuchame la última parte no sé si esta mañana te vi con el Chicho Basali ahí en el canal 9 y mirabas 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 el otro día te lo preguntamos la última nota dijiste no sé técnico que me hagan un lugarcito de la platea yo te voy a decir la verdad por eso yo no te iba a preguntar si es siendo técnico mejor porque lo va a disfrutar porque lo voy a disfrutar lo hubiera disfrutado si me hubiera estado tocando en la cancha porque vos estabas en la cancha así claro jugando pero vos estando al lado de la línea y tenés que estar pensando nada más en el juego ¿me entendés? no lo disfrutás no lo disfrutás por eso te digo yo lo único que quiero es verme sentarme y como decirle loco ¿quién cambiaste? boludo ni disfrutar el partido es la cara de felicidad que le podés ver a la gente ¿me entendés? vos estando ahí eso no lo podés disfrutar esa es la realidad pero qué sueño por supuesto ahora mismo me paré imaginate y vos ves y decís uy Dios quiera que esté toda cerradita imaginate todo eso lo que se puede llegar a sentir con toda la cancha llena impresionante te pone la piel de gallina pero qué sé yo pero viste a mí dame 10 veces jugar y no me voy a estar ahí en la línea porque no no lo voy a disfrutar para nada por eso no me interesa si ustedes no están me interesa que que se mueva la pelota digamos volvió en el va a ser un antes y un después yo lo único también es que si ya está no está en el gambarte que va a ser en junio, julio el año que viene lo único que yo espero espero que si en diciembre logran con todo el cuerpo técnico los jugadores porque esto entre todos no es dueño ni Aldran ni los jugadores solo es todo como dijiste vos recién lograr entrar a Copa que sea el técnico de Copa porque cada vez que volvió a clasificar una Copa ese técnico no dirigió no van a dar hasta el abril le pasó a todo al turco a Asad a Alba a Silva a Alba a Alba claro a Alba y no hay uno que haya clasificado se haya quedado dirigido el mismo Bernardi Bernardi una cosa vino de Puentro y la dirigió claro este bueno pero bueno son las cosas pero te voy a repetir al margen siempre principal el club es lo más importante todos tenemos que saber los protagonistas la gente todo siempre por delante el club yo si siempre he predicado primero el club después todo lo demás se llame como se llame se llame el drag se llame lo que sea el que sea pero siempre está el club porque es lo que es lo que nos ha hecho que sea lo que queda lo que va a quedar lo que va a trascender y lo que trasciende está el cual como dice la canción pasan los dirigentes también los jugadores es una realidad pero no no podemos no podemos perder todo eso y bueno lo único que le pido a Dios es verlo nada más no me interesa en qué lugar estoy no para nada eso te lo aseguro y se lo asegura todo y por ahí a veces lo hablo con mi hijo y se va a hacer un pelotero es así escuchamos hablando de tu hijo el Agustín ese es Oldrach el otro día casi me ha hecho un infarto imagínate pero te pasa que el otro día lo vi porque tuve que ir a buscar algo ahí en el negocio donde trabaja él para los sorteos acá que me lo había traído y impresionante mirá que tenés los otros el Agustín es impresionante los gestos porque él aparte los gestos la manera de hablar de manera de hacer chistes y se le dio hincha de Godicruz de pura cepa porque viste este no no negocia no no y aparte que él creció viste con los de Godicruz te dice que me dijiste lo que me hizo el otro día casi te infartá que dijiste recién dijiste casi me dio un infarto ah en el partido porque se va a la popular y viste el quilombo que se había armado claro que estaban a los tiros a los tiros no lo único que falta me entendés me volví loco como metes la cabeza en el partido olvidate imagínate empezaron así que por ahí se suspendía que esto que estaban a los tiros en la platea lo primero me volví porque ve a ir a la al costado no se va a la platea a la popular claro a la popular se va a la popular ahí en el mego en el costado no sé a dónde se pone y lo primero que se me vino a la cabeza lo único que falta es una desesperación total sacame una duda esta es la última mía este vos no tuviste partido despedida si tuviste partido despedida si me acuerdo del último partido acá con con Arsenal con Arsenal me habían hecho una bandera en Musa no 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 pero partido despedida donde se hace el homenajeado donde vengan invitados ahí lo anunciaron en realidad claro no pero ese fue tu último partido como profesional digo pero después no hiciste un partido de despedida no no mirá que linda mirá que linda movida no de inaugurar ya no ponemos bueno hay mucho que le pasa lo mismo pero mirá que linda movida que la inauguración del gambarte sea con con el partido despedida del gato hay un lo armamos o no 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 lo más importante yo lo conozco yo lo conozco que esté el estadio bueno pero si está el estadio vamos a dar cuenta que está hay que festejar eso es que el primer partido sea tu despedida cortamos boletos nosotros ahí hacemos una diferencia este que no hace negocio este que no se este que salió este que salió este que salió seguro que me lo que me está en la mano muchas gracias un gustazo gracias por la visita y bueno aprovechamos en estas vacaciones porque después para agarrarlos están todo el día con las pelotitas las pelotitas como decían los viejos están con las pelotitas las pelotitas bueno bueno muchas gracias y gracias porque te ocupamos tiempo de tu descanso no si nosotros no descansamos olvídate con esto no puedes descansar si si ha sido un poco atípico mejor los chicos le hemos dado le habíamos dado 5 días si vamos a pasar bienes pero viste ganaron le dijimos bueno le habíamos dado 2 días más 2 días más pero que se cuiden de la comida si no después apenas van a llegar lo van a pesar lo van a medir así que van a tener que venir a peladitos porque si no así que vamos a tener que hacer todo rápido pero bueno muchas gracias y bueno un placer siempre estar con ustedes y no me quieran armar los equipos este que quiere armar los equipos este que quiere armar los equipos escuchame el otro día le decía el otro día le decía al Juan decime en cuantas conferencias de prensa hablas de fútbol no muchas no muchas pero que te pregunten el cambio viste por qué acá y por qué jugaste así pero que nunca entonces yo que te hablo de fútbol que te hablo de pero andá a la conferencia si me hablás si tenés que hablar en el momento tira bombas del programa que te quiere armar el equipo claro bueno es decir que fijate si hay un lugar en el cuerpo técnico te lo llevas más fácil estoy para la lista de videos ahora te doy una gran respuesta si nosotros jugamos a algo yo no puedo inventar a a lo que vos querés nosotros encontramos un funcionamiento con uno acá no con dos acá ¿me entendés? y yo empecé con dos acá si vos te voy cuando contra contra Arsenal Arsenal Hulariaga y Salomón claro y en el entretiempo se lesionó y hicimos y el equipo quedó así y como empezó a funcionar así lo dejé así Hulariaga no llega Hulariaga no está difícil Octubre Octubre-Noviembre ya casi para la temporada que viene Ferrari sí tiene mucho más chance Ferrari sí no pero Hulariaga no a pesar de que es obsesivo loco y sí que él quiere estar y quiere por ahí se adelanta pero bueno me parece que no creo que va a estar para el último una de Chumana ¿pudiste hablar con Bullao de algo? ¿cruzaste mensaje? no, no hablaba no hablaba yo quiero saber no voy a decir ¿no viene a Boca no? sí ah pero él tenía él tenía lo voy a escribir lo voy a escribir está complicado no voy a decir nada no voy a decir nada no pero si sabe si ya lo han lo mandó al frente ya lo han no sí ya lo han carpeteado ya con lo de River ya lo han carpeteado sí ya lo han carpeteado la foto con el Beto Alonso con el Gochi no ya lo carpetearon vos sabés que nadie resiste archivos pero bueno no lo no podía hablar con el la verdad no pude hablar con él aparte viste que apareció también todo rápido sí pensé que se iba a ir a Brasil también a Brasil que estaban ahí pero así que apareció acá gracias Daniel gracias a ustedes chicos